¡Suscríbete al canal! Durante tres días, que fueron los tres días de tortura que le estuvimos dando, hasta que no recibimos la llamada del chaca que nos decía que había que entregarlo. Lógico, esos tres días no fueron agradables. Entonces, tuvimos que darle su ala irreglada, su bañadita, su cambiada, para entregárselo a otra pareja de compañeros y ellos iban a hacer el traslado a la frontera y pasarlo a México. Durante ese tiempo que estuvo aquí, la orden nada más fue mantenerlo. Ya de ahí no sabemos qué haya pasado. La mayoría de las veces, aunque hayan pagado el dinero que debían, aunque hayan pagado el delito que tenían, ellos mueren. No hay fronteras para el narco. Ni México, ni Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Costa Rica, ni en El Salvador. El narco puede comprar todo. Pagan policías, pagan aduanas, pagan migración. ¿Qué tan difícil es, si mueven toneladas y toneladas de droga, mover a una persona?